Fortalece tus competencias en procesos jurídicos con la nueva maestría en Derecho de la Niñez, Mujeres y Familia. Eleva tus capacidades de análisis, argumentación y solución de problemas jurídicos concretos relacionados a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Incrementa tus herramientas para el desarrollo de propuestas alternativas a problemas jurídicos sociales para generar cambios estructurales en la protección de los derechos de la niñez, mujeres y la familia en general, aplicando métodos y técnicas de investigación jurídica nacionales e internacionales. Las nuevas maestrías de la Escuela de Postgrados de la Universidad Evangélica están diseñadas con modalidades flexibles, además de la excelencia académica, calidad humana y valores cristianos que nos distinguen. Universidad Evangélica de El Salvador. Agregamos valor a tus competencias.